¿Y desde cuándo tú no llamas a tu familia, Santo Domingo? Hace mucho tiempo, porque imagínate que tú no lo quieres a ellos. Yo no puedo estar llamándolos para pasar vergüenza. Pero a propósito de que no lo quiero, porque de que no lo quiero, no lo quiero. Esa es la verdad. No te puedo mentir. Yo acabé con el patio que había ahí atrás. Yo hice una guardería, porque como toda tu familia vive aquí, y ellos con lo que están chiripeando, porque por suerte están chiripeando, están pagando una pieza por otro lado, entonces que me la paguen a mí. Pero mi amor, si tú me has dicho eso, yo no me caso contigo. Ah, ¿por qué? Que tú querías que te deje toda tu familia. Bueno, bueno, pero es que tú y yo no hablamos así. Sí, tú y yo no hablamos eso. Si no, yo no había arrullido contigo. Es que ustedes los domis son como los gongorochos. Cuando llega uno, ahí se aposan todos. Ustedes no saben visitar, saludos, no ven muy a Dios, no. Tienen que quedarse un par de días, pero ¿por qué? Mi amor, mi amor, ¿te digo algo? ¿Sí? Ya tú estás muy viejo para ponerte eso, mire, eso arete. Ah, pero eso es usted, de viejo no. Nosotros tenemos este swing. Llego a la vallarde. ¿Cómo está, papá abuelo? Pongo a esa caca. ¿Cómo le fue él? Oye, jibarito, quería hablar de algo contigo. ¿Al sabor? ¿Alguna vez yo te he faltado? No, tú siempre has cooperado. Entonces, ¿por qué tú me dices, jibarito, donde tú sabes que no me gusta? Yo no te estoy diciendo que era pues viejo a ti. Ya, Leonel Lirio, ya no te... ¿Me puedes cooperar? Sí, yo te coopero. Coopérame. ¡Leonel Lirio! ¡Oh, culebra! ¿Cómo está culebra? Ya me decía, abuelo, parece una culebra, ¿verdad? ¿Cuál es una culebra? Así sí, abuelo. Usted sí está como con parón. Con parón no, que les he dicho a ustedes. Mire, con él, Leonel, la verdad es que la calle está dura. La calle está muy dura, sí, o coge la acera. Como dijo el ex gobierno de ustedes. Si la calle está dura, coge la acera. Yo la voy a andar y andina. Buena, papi. Hola. Bendito. Oye, Gordo, usted ha dicho que no me diga papi, que a nosotros los Boris nos lucen. Pero ustedes dicen papi, es que son pájaros. No, no, mi esposo no le diga que le digan papi. Mira, eso está acabando. ¿Y cómo te vamos a llamar? Yo sí te puedo decir papi, ¿verdad? Solo tú. Mira, ¿cómo te vamos a llamar? ¿Cómo yo me llamo? ¿Cómo me tú te llamas? El Morilla. Y el Jibarito. Mana, acuérdate un cafecito. Mana, acuérdate un cafecito y me lo echaste un poco de wiki. No. Con menos cafe que wiki, ¿verdad? Para que no se le vaya a matar el sabor a wiki. Miren, que le decía, mira, yo quería que todos estuviesen reunidos, porque yo acabo de hacer una guardería, como ya ustedes están picando cositas, haciendo su trabajito, les he preparado un cuartico a cada uno para que me los paguen a mí. Bienvenido. Bendito, también. Y ahora, 50 dolaritos que me van a pagar semanal. Ah, pero en cuenta, ¿y usted no va a poner la comida? 50, sí, nada más le estoy cobrando. Mira, una pregunta, yo puedo traer a los chicos míos para acá. No, nada más es usted, culebra, nada más es usted. Aquesto no es un cabaret. Vamos, abuelo. Yo puedo montar la luz en color y hacer mi stripper. Ah. ¿Pero en qué época usted hacía stripper? Pero, ¿y por qué él tiene los cuartos ahí? Pero, Bayarde, he guardado. Mira, y eso te va a servir para la medicina tuya del padre Juan. Uy. ¿Usted confía en el padre Juan? Dime. Gordo. Dime. ¿Alguna vez yo me he metido contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él te metió conmigo, pero... ¡Copérame! ¡Copérame! ¿Puedes cooperar? ¿Dime? ¿Dime? ¿Puedes cooperar? Está bien, te voy a cooperar. Tiene que parar. Tiene que parar. Pero tú no sufres el padre Juan. Pero tiene que parar. ¿Cuándo entonces? Tiene que parar. Le voy a parar. Le voy a parar. Porque a ustedes no vale que uno lo manden y ahora lo mando para atrás y parece que negocian con los tiborones y vuelven para acá. Es que esa es mi familia, esa es mi familia. Sí, pero porque sean tu familia, no pueden estarle aquí metidos. Tienen que buscar el trabajo de otros hijos. Mi amor, me está llamando mi hermano. Otro hermano, del que no quiero saber, no quiero saber. ¿Aló? ¿Mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? ¿Que te hallaste un bulto? ¿Aló? ¿Aló? Mi hermano, ponte donde haiga señal, que no te escucho. Pero aquí en Puerto Rico hay señal donde quiera, donde quiera. Eso es allá en tu país, aquí, ¿no? Aló, aló, mi amor. Sí, sí, mi hermano, ahora sí te escucho. De dólares. Un bulto de dólares. Es el que mejor me ha caído de todos tus hermanos. Se venga para su casa, por favor. Aló, aló, mi hermano. No te escucho, se fue la señal. Cuñao, tiene que venir, tiene que venir. Ya, ya, ya. Concho, encontró un bulto de dólares. Sí, sí, mi hermano. Qué bueno que, miren, pues entonces, con esto que le he dado, incluyen la comida y podrán estar, dormir y hacer todo lo que quieran. ¡Oh, pero qué bien! ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás, cuñao? ¡El cuñao! ¡El cuñao! ¿Cómo estás, cuñao? Pasa para acá, pasa para acá. ¿O no está bien? ¿O no está bien? ¿O no está bien? ¡Mi hermano! Hola, 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 hola. Bendita. ¿No quiere que nadie lo ayude con el bulto? No, 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 no. El cuñao, mira, le estaba diciendo... Yo soy otra persona después de este bulto. Yo soy otra persona. Mira, el cuñao, le estaba diciendo a sus hermanos que yo hice una guardería allá atrás. Y como ellos están picando y están pagando un dormitorio, que me lo paren a mí. Sí, tienen que ser agradecidos porque el cuñao nos mantuvo aquí y es justo que si usted debe algún sueldo... Saluda. Es justo que ustedes ganan algo. Oye, me tienen el cultivo. Si usted, hermano mío y familia, si ganamos algo, tenemos que cantarnos con el cuñao. No, no, no. No, no, no. Pero déjeme decirlo. Mira, mira, mira. No, no, de todos modos, si a eso venía a devolvérselo. No, 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 no. ¡Muy aos! ¡Muy aos! ¡Muy aos! ¡Ay, yo quiero que se quita para el salón! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! La familia como para servirnos. Perdona, yo sé que yo no había puesto el ejemplo. Vamos devolviéndole, vamos devolviéndole. ¡No, no, no! ¡No, no! Oye, hermano, oye, hermano, vengo ahora que voy para el salón. Es que me ofenden. Si yo le cojo ese dinero, a ustedes que son mi familia me ofenden. No, cuñado. Aquí pueden vivir, pueden vivir. Sí. Yo siempre dije que mi cuñado era una maceta. Bueno, bendito. Como usted me devolvió los cuarticos, yo me voy andarito. Mira, que te parece el avispón verde. ¡Vámonos a la calle, por favor! ¡Parece una pesera! ¡Ay, pero no me ofenda! ¡Vámonos a la calle! ¡Vámonos a la calle! ¡Vámonos a la calle! ¡Ya tú sabes, Gordo! ¡Ya ha regalado el sonlente! ¡Gracias, Gordo! ¡Gracias, Gordo! Bueno, sí. Yo voy a aprovecharlo ya que ustedes van a dejar la habitación gratis y me voy a dar un trago. Como siempre, papá, bueno, como siempre. Yo me voy a buscar el nene, ¿ok? Que está en la guardería. Ah, busca el nene. ¡Huyate! 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 ¡Huyate en la guardería! ¡Búscalo antes! ¡Pues sí! ¡Sénteselo! ¡Séntete mi hermano por aquí! ¡Para que nos sentemos juntos! ¡No, no, no! ¡Tiene que estar cansado! ¡No, y no quiero importunarlo! ¡Mire, cuñado! ¿Le puedo ayudar? ¡Ay, no, cuñado! ¡Cuñado! ¡Explíqueme cómo fue ese proceso en el bulto! ¡Ay, cuñado! ¡La gente está, la gente está como hoy en día! ¡Que, que, que no importa que un bulto esté o no esté lleno de dinero! ¡Y se le olvida! ¡Se le olvida! ¡Sí! ¡Y lo llevan botado! ¡Están locos la gente! ¡La gente está loca! ¡La gente está como loca! ¡Pues le cuento que yo estaba en el parque! ¿Eh? Así, desasiteado, buscándole la vuelta a la vida, aquí en la isla. Y, y de repente, veo a dos personas sospechosas. Cuando veo a esas dos personas sospechosas, uno sacó una pistola y dejé de mirarlo. ¡Dejé de mirarlo! Y veo para otro lado, allá veo a una señora y a un joven que están hablando. Pero ellos están como, como, como una forma hostil de negociaciones. ¡Sí! ¡Arrancan! ¡Arrancan! ¡Por ahí para abajo! ¡Sí! Cuando yo veo que arrancan, por ahí para abajo, le hago señas. ¡Ey! ¡Ey! ¡El bulto! ¡El bulto! ¡Y qué va! ¡No me escucharon! ¡Dejaron el bulto ahí tirado! ¡Y puedo verlo! ¡No, cuñado! ¡No, cuñado! ¡No, cuñado! ¡Cuando dejan el bulto ahí tirado, me puse mosca! Y cuando hago así, que veo para el otro lado, siguen los dos tipos con la misma pistola. Lo solté en banda y me enfoqué en el bulto. ¡Qué bueno! Mira, cuñado, el cuarto que yo le había preparado a los hermanos suyos, es chiquitico, que cuando el sol entra ellos tienen que salir, pero el suyo es más grandecito. ¡Le gustan los plamas! ¿Los plamas? Sí, para ponerle uno. ¿Y cómo le gustan los aires? Yo mismo lo que usaba era un barrigón, a mí me da cualquier cosa. Le voy a montar un plama para que se sienta cómodo. Ay, gracias, gracias, cuñado. AÍ, me acaban de informar que aquí está la persona que se encontró el bulto. ¡Ah! Sí, acá. ¡Oh, bendito Dios! Sí, acá, acá. ¡Por favor! ¡Váyase para allá! ¿Eres tu de los seres boricuas? Pero yo no soy boricuas. ¡Pero esperas ese momento! Es que tú no puedes venir a una residencia ajera a procurar lo que no es tuyo. Aquí no hay ningún bulto, por favor, papi, vete, papi, vete, papi, vete, cuñado, vete, por favor, vete, por favor, evita una desgracia, vete, por favor, vete, por favor, cuñado, tiene que entender, no, tiene que entender, tú, vete, por favor, me puedes cooperar, no te puedo cooperar, nene, ese bulto es importante para mí, ay, para mí, ma, para mí todavía no importa, cuñado, ya yo hablé con él, ya yo hablé con él, Sí, inclusive, aquí en el bulto, estaba el nombre de la persona, quién era, y era la abuela de él, sí, pero no sé, hay que ser en serio, pero no tanto, cuñado, sí, sí, pero, pero total, ahí lo que, lo que está lleno es rolo, pues claro, eso era abuela, el bulto, no, 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 de rolo no, de dólares, de dólares, usted no conoce los dólares, hermana, ¿de quién fue que yo le dije el bulto? De dólares, no, de dolores, dolores, la señal estaba mala, me ha entreguido dólares, el bulto lleno de dolores, que no me paga la habitación, se va a ir pasando domingo otra vez, y en yola.